Lección 253 Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo soy yo quien rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo, lo que no sucede es lo que no quiero que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones. Las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto a mi santo ser y con aquel que me creó. Soy el ser que tú creaste como tu hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse a sí misma.